¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! El balón le cae a esto, esto intenta controlarlo dentro del área La pelota para Leo Messi ¡Vamos Leo! La juega en torto ¡El disparo a Andrés! ¡Abrido a Andrés! ¡Y que va a hacer Andrés siniestra! ¡Oh! ¡Oh! ¡El dios del fútbol acaba de bajar a Stanford! Muy buenas a todos chicos Bienvenidos al canal de Inestazos ¿Qué tal como estáis? Hoy vamos a hacer la Quiñela La porra De la alineación que va a sacar Kike Setién Frente al Bayern de Múnich Ya la verdad que se van conociendo pistas Más o menos Va a ser parecida a la que vimos contra el Nápoles Y bueno Pese a las novedades En la convocatoria Que van a ser Busquets y Arturo Vidal Que vuelven tras la sanción Yo creo que muchos cambios no va a haber Respecto a Nápoles Hoy el Diario Sport ha sacado en portada El plan anti-Bayern Que bueno Yo anoche cuando estaba en el Twitter Y vi la portada Me entró un cosquilleo en el estómago Porque dije ¿Plan anti-Bayern de qué? Aquí dice que Setién me dicta poner un 4-4-2 Para frenar el potencial del Bayern Un 4-4-2 formado con Sergi Roberto, Busquets, Arturo Vidal y De Jong A ver ¿Cómo explico esto? Un 4-4-2 es inviable Lo mires por donde lo mires Eso de Defender el resultado O ponerte a defender Qué es lo que es Históricamente el Barça Por lo menos desde la era Cruyff para acá Ha sido un equipo que Ha salido a ganar Todas Todos los partidos Todas las opciones Sea cual sea el rival En los últimos años Hemos visto un Barça Que se ha dedicado A defender el resultado Contra la Roma Y contra el Liverpool ¿De qué le ha servido al Barça Tener un 4-4-2 Y ponerse a defender Cuando no sabe defender? Un equipo Que no sabe defender Un equipo que constantemente ataca Que tiene el balón en sus pies La mayoría del partido No se puede poner a defender Y más contra un equipo Como en el caso del Bayern de Múnich Que te va a jugar de tú a tú Un equipo que va a querer La posición La pelota Que no te va a esperar Un equipo que además Te puede matar a la contra Pero para eso están Los mecanismos Para eso están Los jugadores de control Lo que no puedes poner Son jugadores Que no han defendido en su vida Ponerlos a defender Si tú esperas Que Suárez En ataque Te brinde la oportunidad De desplegarte físicamente De un lado a otro Todo el partido No lo vas a conseguir Un Suárez Que en los últimos tiempos Ya va corriendo Como un pollo sin cabeza No sabe si presionar Si no presionar No sabe cubrir bien la marca No sabe Ese espacio Que queda libre Y al que hay que ir No va Un Messi Tampoco a Messi Tampoco lo vas a exigir Que se ponga a defender Como un loco Más cuando tiene que ser El creador del juego Y el que lleve La pelota hacia zonas de ataque En este caso Creo que el 4-4-2 Este plan anti-Bayern Me parece muy ridículo Y si se tiene que salir así De verdad Yo creo Espero equivocarme Pero si se tiene que salir así Creo que nos equivocaríamos muchísimo Muchísimo Dicho esto Personalmente Creo que la alineación Va a seguir O al menos confío En que sea como Contra el Nápoles O contra el Villarreal Ese mismo esquema Ese 4-3-1-2 Con Messi De enganche Con la vuelta Arturo Vidal y Busquets Creo que Busquets Va a ser un fijo Que Arturo Vidal También va a jugar Y que Griezmann También va a jugar Porque aquí En la portada del Sport Dice que Griezmann No juega Pero es que Griezmann Ha costado 120 millones Y tiene que jugar Sí o sí O sea No es por los 120 millones Ya es por el nombre Este partido Es un partido Que además de Obviamente Poner los mejores También tienes que poner Un par de nombres ¿Por qué? Porque el Bayern de Múnich No es el Nápoles ¿No? El Bayern de Múnich Tiene sus 5 Champions Tiene su prestigio Y poner a Luis Suárez Puede ser Pues acertado En el sentido de que Le puede dar un poquito Más de motivación Al jugador Y un poquito más De presión A los centrales Yo espero La verdad que Luis Suárez Se ponga un poquito A las pilas Que a ver si El hecho de salir Fuera de España A jugar Le motive un poquito más Aunque sea fuera de casa Y que Intente ayudar un poquito A Messi En zonas de creación Porque Ya es que Ni arrastra rivales Ni arrastra defensa Ni busca el espacio Nada Dicho esto Personalmente La eliminación Va a ser Con Messi de enganche Y con los dos puntas Griezmann y Suárez En portería Está claro Ter Stegen El mejor portero del mundo Va a haber un duelo De titanes Entre Ter Stegen y Neuer Pero Vamos Que yo No sé Quien duda de eso Es como El que duda Entre Chocolate Y La brócoli ¿No? Habrá gente Que le gusta el brócoli Pero lo siento mucho El chocolate está Mucho mejor Eh Portería Ter Stegen La defensa Se va a mantener Igual con los dos pilares De centrales Lenglet y Piqué Que están un nivel Espectacular Que otra cosa Que no entiendo también Es la gente Que empieza a meter presión Con que ¿No? Con que Lewandowski Nos va a meter Una paliza Sí El Bayern ha sido Uno de los equipos Que más goles Ha marcado en los últimos partidos Pero Lewandowski Fuera del Bayern de Múnich No ha hecho gran cosa Y estos últimos años Tampoco ha hecho gran cosa Que sí Que lleva una buena Una buena dinámica Pero primero se tienen que enfrentar A Piqué Y al Englet Que parece que estamos hablando Del Englet y de Piqué Como si fueran dos minutos Letral izquierdo Para Yolid y Alba Sí o sí Letral derecho Para Semedo ¿Por qué pongo a Semedo y a Yolid y Alba? Porque creo que son los dos laterales Más rápidos Obviamente de la plantilla Y esas internadas De Davies Y de Ñabri Pues creo que Pueden ser Importantes Y hay que frenarlas De alguna manera El centro del campo Como hemos dicho Busquets Fijo De Jong Fijo Que lleva unos partidos Muy buenos Y además está siendo vital Contra Nápoles Hizo una masterclass Increíble Y yo creo Que va a apostar Por Arturo Vidal O sea Los tres centrocampistas Van a ser Arturo Vidal Busquets Y De Jong Si por mí fuera Pondría Riqui Riqui Que ha demostrado que Pues el Barça Necesita en el centro del campo Dinamismo Electricidad Un poco de movimiento De pelota Es de los pocos Que le da la pelota Messi al pie Un Messi Por tanto Que no tiene que bajar tanto A zona defensiva Para llevar el balón Hacia arriba O sea No tiene que hacer Un doble esfuerzo físico Por tanto Yo me la jugaba con Riqui Pero Setién Conociéndolo No va a jugar con Riqui Más que nada Porque tiene A nombres A nombres Nombres Delante Del canterano Vamos Que antes que Riqui Va a la quetic De Jong Busquets Arturo Vidal De enganche Messi Y arriba Luis Suárez Y Griezmann Si Griezmann No juega Por lo que sea Creo que La alineación Sería La misma En el mismo esquema Solo que Por Griezmann Jugaría Sergi Roberto Sergi Roberto Que apoyaría En la medular Que apoyaría Muchísimo En la banda De Semedo Cuando este subiese Apoya por tanto La banda derecha Y Un Arturo Vidal Que en vez de estar De interior Subiría Como de enganche O segundo punta Digámoslo así Un Arturo Vidal Que tiene muy buena llegada Y que puede Ejercer un poquito También la función De Luis Suárez De arrastrar rivales Y dejar un espacio libre Para que Messi Llegue a finalizar Por tanto Los dos puntas serían Luis Suárez y Messi Messi que estaría Demasiado adelantado Para mi gusto Y que tendría Ese problema Que hemos comentado antes Que Tiene Tiene que tener Alguien que Le lleve el balón Que le dé pases filtrados Para que él No tenga que bajar tanto Así que esas serían Mis dos opciones Mis dos únicas opciones El esquema Yo creo que va a seguir Siendo el mismo Espero Porque ese 4-4-2 Muy defensivo Si es como dice el Sport Me parecería un suicidio Porque Cuando Messi la coja ¿A quién se la va a pasar En profundidad? Luis Suárez Luis Suárez Que no puede con su alma Mínimo A Griezmann Griezmann por lo menos Te puede En un momento dado Jugar por la banda Jugar de extremo Y buscar el espacio Buscar la espalda Así que yo creo que Griezmann Tiene que ser Sí o sí Titular Arturo Vidal Pues También va a ser titular Pero ya sabéis Como he comentado muchas veces Que Arturo Vidal Me gusta muchísimo De revulsivo Y Sergio Roberto Que últimamente está funcionando Muy bien De centrocampista Pero También lo sabéis Que lo he dicho Que el dos laterales derechos A la misma vez No me gusta nada Porque se lesiona uno Al principio del partido Y por lo que sea Se lesiona otro O lo expulsa durante el partido Y ya nos quedamos Y letral Pero bueno Estas son las cositas De Setién Y Bueno Yo de aquí digo Que Setién Hace demasiadas Valverdadas En fin chicos No sé qué opináis vosotros Dejadme vuestra porra En los comentarios Y a ver si acertamos Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo ¡Todo lento de 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 la lento de 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 la lento de 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 Gracias.